qué tal amigos de saque inicial donde todo comienza aquí nos encontramos nuevamente hablando de fútbol boliviano en este caso vamos a hablar de lo que aconteció durante la jornada número 3 del cautura 2024 que ya poco a poco vamos a ir tomando de rueda todo esto nos tomamos una pausita corta por la jornada 2 pero ya ahora vamos a ir con todo en esto de la jornada 3 me encuentro por mí por mi cuenta en esta ocasión y vamos a tratar de darle toda la información sobre lo que ocurrió en esta jornada número 3 de principio a fin y como es un canal de República Dominicana vamos a empezar vamos a ir primero desmenuzando los equipos donde hay jugadores dominicanos y justamente el primer partido de la jornada número 3 involucró un equipo que tiene jugadores dominicanos y es el caso de Oriente Petrolero donde se encuentra César Danco García y también el caso de Carlos Ventura en este caso Oriente Petrolero estaba de visita en Sucre en la capital de Bolivia ante el Independiente Petrolero y empezó de buena manera para el conjunto cruceño con un gol al minuto 3 de John García asistido por el Gilbert Álvarez al minuto 3 de partido y todo marchaba bien hasta que ya aparecía al minuto 25 el brasileño Tomás para empatar las acciones para los de Independiente Petrolero y después al minuto 37 aparecía Francisco Gatti para poner el de penal para poner en ventaja el 2-1 para Independiente Petrolero con eso se marchaban al descanso al 68 volvía a empatar Oriente Petrolero volvía de Rashid Joffre pero al 90 más 4 apareció Rodrigo Ávila para darle el 3-2 definitivo al conjunto de Independiente Petrolero que se llevó la victoria en este caso y hay que decir que de los dominicanos Danco García estuvo solo vi acción en la primera mitad y a causa de él fue tras la revisión en el VAR le otorgaron un penal a favor de Independiente Petrolero después una mano en el área de Danco la cual transformó en ese minuto 37 Francisco Gatti para ser revisado por el VAR y en el caso de Carlos Ventura estuvo en el campo hasta el minuto 74 del encuentro en el cual fue reemplazado por Jorge Flores para el resto del encuentro y asimismo inició la jornada 3 otro equipo donde había dominicanos justamente Royal Party en el Royal Party que tenemos en ese caso tenemos ahí a José Jaques entre los que empezó estuvo de titular en la primera mitad estuvo en el once titular que presentó David de la Torre el técnico de Royal Party ante el vigente campeón San Antonio Bulobulo allá en Cochabamba y entonces Daniel Flores estuvo en la banca no vio acción al igual que tampoco Víctor Morales vio acción ni dio a Freemansu porque no fueron convocados para este encuentro pero lo que sí le podemos decir es que el Royal Party obtuvo una contundente victoria 3 por 0 ante el vigente campeón San Antonio Bulobulo con goles primero al minuto 42 de Lázaro Crescencio que abrió la que abrió el marcador para el equipo de Santa Cruz y ya primero y después ya en la segunda mitad del 66 aparecía Sergio Justiniano y al 69 Selin Padilla para sellar esa contundente victoria de visitante para el conjunto de Royal Party increíblemente así fueron las cosas otro equipo con los mexicanos Guavirá donde estaban Ronaldo Vásquez y Eric Japa visitaba The Strongest FC allá en La Paz el estadio que ven a mis espaldas en el Hernando Siles aparecía en este caso la figura de Bruno Miranda quien fue factor ya que anotó doblete para darle la victoria al conjunto paseño 3 a 2 ante el Guavirá Miranda abrió el marcador al minuto 10 al 39 empató Guavirá con gol del argentino Alejandro Quintana asistido por Ronaldo Vásquez Chivita para el 45 ya en la segunda mitad Miranda ponía por delante otra vez a The Strongest y después al 77 ponía el tercero Álvaro Quiroga y ya la compensación de penal tras una larga revisión en el VAR al 90 más 11 aparecía Tonino y ponían 3 a 2 pero ya no le quedaba tiempo al conjunto de Guavirá y se quedaron con esa derrota otro equipo donde el dominicano se cerró a Santa Cruz le correspondía recibir en casa al Guadalberto Villarro del San José pero debido a que en Oruro se vieron bloqueos de carreteras que impidieron la salida de servicios de autobuses fuera de Oruro la razón principal por la escasez de dólares en el mercado y otros motivos más sociales que no abordaremos mucho acá porque nos enfocaremos un poco más en la parte deportiva pero debido a esa situación el conjunto orureño no pudo hacer el viaje a Santa Cruz y entonces el encuentro quedó postergado ya se estaría jugando el jueves 30 de este mes de mayo ya estaría pautado para el 3 de la tarde hora dominicana y los otros partidos de esta jornada 3 que nos dejó el universitario de Vintos tuvo que esperar hasta bien tarde minuto 88 justamente para llevarse la victoria 1 por 0 en Tarija ante el Real Tomayapo anotó el gol el jugador Tommy Tobar que ha sido uno de los pilares de este conjunto coche a bambino en este caso que los llevó hasta la final de la apertura y en otro encuentro Bolívar no pudo pasar del empate a uno con Aurora se adelantó el conjunto celeste al minuto 45 más 1 con un gol de Francisco da Costa a Aragao para ponerse por delante antes del medio tiempo pero al 72 apareció Jair Reynoso para poner el 1 1 para el Aurora y no se movió más el marcador así que resultado que no esperaba el Bolívar decepcionante para esta jornada y bueno le tocará levantar cabeza en la jornada 4 en otro encuentro Blooming volvió 3 por 0 al Jorge Wilsterman allá en el Tahuichi Aguilera con doblete de César Menacho primero de penal 23 y después al 80 y después de ese segundo gol de Menacho justamente unos segundos más tarde apareció el uruguayo José Arismendi para poner el tercero del conjunto cruceño y y por último Always Ready venció 2 por 1 al Nacional Potosí el conjunto de Potosí se había adelantado primero gol de William Álvarez al minuto 31 pero ya en la segunda mitad le dio vuelta al conjunto basado en el alto con primero el gol de Wesley Tanque al minuto 57 y después al 81 Moisés Paniagua para ya sellar la victoria para el conjunto alteño y con eso se cierra esta jornada número 3 y de una vez vamos a repasar que cuál es el feature de la jornada número 4 donde tenemos que el sábado Universitario de Vinto estará recibiendo en Casa de la Aurora Bolívar estará recibiendo la visita del Real Santa Cruz donde está Giancarlos López jugando Lumin estará recibiendo al Real Tomayapo el domingo que es Día de las Madres acá en República Dominicana Guavirá donde están Japa y Ronaldo Vásquez recibe la visita de el Nacional Potosí Jorge Wistelman ante Always Ready Oriente Petrolero de Carlos Ventura y Blanco recibe la visita una visita muy difícil porque se trata de The Strongest y el lunes 27 Gualberto Villarreal San José estará recibiendo la visita del campeón defensor San Antonio Buroburo y el Royal Party donde está José Jaques y Daniel Flores recibe la visita del Independiente Petrolero así que con esto señoras y señores damos por conmigado este video sobre la jornada 3 de la primera división profesional en Bolivia de Grosura 2024 así que sin más nada que agregar decirle que se suscriban le den me gusta a este video y compartan para que llegue a más público y recuerden que esto es La Que Inicial donde todo comienza